La calle es un polvazo, que uno no puede estar ni sentado en el patio, la cama, hay que cambiarla a diario, porque es un polvo, un polvo, hoyo, hoyo, polvo, esos camiones pasando y ni siquiera agua le riegan. Y nosotros ya no aguantamos esta situación, yo quería ver que es lo que se va a hacer con esa calle, porque es insoportable, usted se sienta a comer y lo que come es tierra, directamente. Oh, como seis meses tenemos ahora en este año, ahora en estos últimos meses, no. Dijeron que la van a hacer, pero no han dicho más nada, porque supuestamente la van a hacer cuando ya no necesiten el depósito que tienen ahí, o sea, nosotros tenemos que aguantar. Si ellos duran 20 años trabajando aquí en Macor y 20 años, nosotros tenemos que aguantarse por base, y nosotros no nos vale hacer piquete, no nada. Ellos vienen y mojan el día que se hace piquete, de ahí se olvidó, y uno, mire, aquí yo tengo esta chucherita, y ya usted sabe que eso es el día entero con un paño, porque es polvo, que usted lo recoge así. Nosotros queremos ver si nos hacen en esa calle, porque imagínense. La gente, esta calle, mira cómo está todo esto, cuando llueve, ese polvo, que eso tiene a uno incómodo, no puede hacer nada. ¿Cómo está sucediendo cuando llueve la situación? Imagínense aquí, toda la gente, todo endundado, todo y todo, es un desastre aquí abajo. No, pues, ¿qué hacen con nosotros aquí? Imagínense. A ver si nos ayudan a reglar esa calle, o este polvo y otras cosas, o tal. ¿Cómo nos sale una gripe con ese polvo y esas cosas? No hay más, no hay más. ¡Gracias!